Y bueno, en Georgia, la fiscal del condado de Fulton, Fannie Willis, no acudió a testificar hoy en el procedimiento en el que se decidirá si sigue al frente del caso de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump en ese estado. Si lo han hecho su padre, John Floyd, y el ex gobernador de Georgia, Rob Barnes, Willis, fue interrogada ayer ante la corte que analiza si la relación amorosa con uno de los fiscales del caso, Nathan Wade, a quien ella misma nombró, representa un conflicto de interés. Esto fue parte de lo que dijo. Y bueno, una de las estrategias de la defensa sería convocar a un testigo cercano a Wade para demostrar que la relación amorosa con Fannie Willis no comenzó hasta después de ser incorporado como fiscal especial en la investigación contra Trump. Gracias por ver el video.